La bicicleta actualmente es un tipo de transporte ecológico, cuyo uso en la mayor medida posible impactará positivamente en la reducción de contaminantes que emiten otro tipo de vehículos. Cada vehículo emite una cantidad distinta de acuerdo al tipo de combustible que use y también depende de la cantidad de vehículos que haya en el lugar. Ellos emiten varios contaminantes como el material particulado, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, también los óxidos de nitrógeno. Diversos contaminantes que como se mencionó influyen en las diferentes problemáticas ambientales que hoy en día enfrenta el planeta Tierra. Cuando optamos por vehículos amigables con el medio ambiente como son la bicicleta o como son los automóviles eléctricos o las bicicletas eléctricas, pues lo que hacemos es reducir la cantidad de partículas contaminantes que hay en el aire al no emitirlas y pues estamos ayudándole al medio ambiente a reducir un poquito esa carga y no solo al medio ambiente sino a la salud de nosotros porque todas esas partículas contaminantes en el aire finalmente nos enferman a nosotros. Entonces no solo es un beneficio para el ambiente sino también para la salud. Entre mayor concentración de los medios de transporte contaminantes, mayor las consecuencias negativas en la atmósfera. Analizar esta realidad y si está al alcance, comenzar a contribuir desde lo más mínimo. Podemos imitar los Países Bajos, conocidos mundialmente como el paraíso de las bicicletas. Según estudios, el 36% de todos los desplazamientos en estos Países Bajos se hacen en bicicleta. ¡Gracias!